¡Suscríbete al canal! Que se encuentra aquí abajito para que así les lleguen las notificaciones cada que yo suba un video Bueno, ya no les hablo más y ahora sí empecemos con este maquillaje perrón Bueno, aquí muchitas, para este look voy a estar utilizando la paleta Kimuse Que trae un amarillo súper bonito Uy, se cayó Ok, este amarillo de aquí Y voy a combinar con un poquito de esta sombra del costado Ya me puse primer, un corrector en el párpado, chicas Para que las sombras nos pigmenten mejor y también nos duren Bueno, niñas, ahora voy a estar colocando la sombra amarilla En toda esta parte de aquí Cogen todo lo que ustedes quieran Ya que como es amarillo Pues no es un color que se vea súper... O sea, que sea difícil de difuminar Porque sí se difumina súper fácil Así que ahí le metemos todo lo que podamos Y le vamos dando una curvita aquí a la difuminación Y de ahí nos vamos hasta por aquí Metiendo lo que es la sombra amarilla Todo el ojo Todo esto Pues yo sé que en verano, verano Pues uno ni quiere maquillarse porque ya Yo entiendo el calorón que hace Pues ni ganas, ¿verdad? Y a otro día les hago un maquillaje pues con... Con menos... Bueno, con ninguna sombra Para el calorón Solamente que hoy quiero inspirarme en maquillaje pues veraniego En colores veraniegos Y bueno, ya una vez que lo tengamos pues de esta manera Ahora voy a estar utilizando la otra sombrita La que es más o menos un poquito oscurita Y vamos a estar poniéndolo encima Una vez que ya hemos pues difuminado todo Ahora el único paso es limpiar en esta zona Puede ser con una toallita desmaquillante O pueden meterle el corrector ahí mismo Encima Como ustedes decían Bueno, niñas, ahora sí voy a estar colocando corrector Nomás en toda la parte que he limpiado Y tratando de mejorar Pues el corte Luego nomás lo rellenan todo lo que es el corte Y tratando de difuminar todo lo que está pues del corrector Y pues ahí va quedando nuestro... Estaba utilizando este color clarito Voy a estar colocando todo lo que es la sombra clara de la paleta En toda esta parte del párpado Solamente en esta zona Más o menos hasta aquí De la paleta de Go Color Voy a estar utilizando este amarillo de aquí Voy a estar utilizando ahora El amarillo Bueno, un amarillo súper Parece como un amarillo neón Parece pero no es Aquí nomás Y con esto ya terminamos Este... Bueno, ahora solamente a delinearnos Nuestro ojito, chicas Mi delineador es de la marca Cezanne Es marca japonesa Es la más económica de aquí Y aparte pinta súper bien Ok, kimuchitas, ya me puse pestañas Estas de aquí son súper naturales de la primera colección de Beauty Kimochi Me voy a colocar este hidratante Bueno, es hidratante más primer de Otsuo Y antes de eso me hidraté mi rostro con mi Nivea Ya que mi otra crema hidratante pues se ha acabado Así que de esta nomás me pongo ahí un poquitín Y luego la... Luego ya la pongo en todo En estas zonas, más que nada Me voy a estar aplicando la base de color pop La número... Bueno, medio Color medio Creo que es la número 96 Aquí Ok, si ya nos enfocamos en colocar En toda esta zona Está bien fácil Siento que con las pestañas súper naturales Pues se mira bonito La verdad es que sí me gustó Y a ustedes Si se lo usarían o no lo usarían ustedes Este look Que todavía no acabo Pero ahorita lo acabaré Y bueno, el corrector lo voy a estar poniendo solamente en estas zonas Y bueno, aquí no, ya Así que ahí nos venimos con nuestra esponjita O con una brocha Con lo que ustedes tengan Y vamos a estar difuminando Toda esta zona De aquí en la nariz Para sellar mi rostro Voy a estar utilizando este polvo suelto Que no tiene color Que nos está pasando por todo nuestro rostro Para que la base nos dure Y también la base no se vea brillante Y también es muy importante Para las chicas que tengan su piel grasa Pues sellarse siempre con polvos sueltos Para los que tienen piel grasa Este polvo de aquí es súper bueno Bueno, para este lado de aquí voy a estar utilizando la sombra amarilla quemada Y vamos a colocarlo aquí en esta parte Luego Voy a estar utilizando un poquito del amarillo Y voy a estar pasándola en esto Aquí abajito Como mezclando Y bueno, pues chicas Esto sería todo Ahora me voy a poner Máscara y regreso con mis mil camadas Ok, muchachos Ya me puse lo que es la máscara Voy a estar utilizando un poquito de iluminador Y lo voy a estar ubicando En esta parte de mi ojo Y listo Bueno, ahora sí vamos a pasarnos a hacer el contorno Un poquitín Por aquí Un poquito por aquí Si es que tiene la frente grande No se olviden Y bueno Ya estamos acabando con este look Con este look perrón No sé que labial ponerme No sé si un rosado O simplemente un gloss Voy a estar colocando un poquito De lo que es el rubor Por aquí Y por aquí Me ponen bastantito Voy a poner aquí también un poco En esta parte Ahí ya quedamos chicas Aquí 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 Como para decir que nos quemó el sol Pero Pues no nos quemó Ya todas quemaditas El rubor El rubor que estoy utilizando Es este de Focayure El número 1 Que es un color melón Le pone un montón de iluminador Y ya estamos listas Para irnos a Solear un rato La mentira Vamos a sudar como puercas No sirve para eso Pero sí podemos Este Tomarnos unas fotitos Bien Estoy lista Me puso este labial de aquí Que es de aquí de Japón De la tienda de un dólar Que bueno costó un dólar La tienda seria Que realmente los labiales son súper bonitos Son pues así No llega a ser un labial súper intenso Solamente así como que una tinta Más o menos Y bueno mis kimachitas Este ya sería el final de este maquillaje Espero que así haya sido de su agrado No se olviden dejarme sus deditos arriba Y compartir este video Así me ayudaría un montón No se olviden activar su campanita Para que así no se pierdan el próximo look Bueno ahora sí ya me despido Cuídense mucho Y nos vemos hasta el siguiente maquillaje